No tengo nada, pero nada de nada y sin embargo yo, yo soy feliz, nací un trozo de paz y alguien para compartir un sábado noche para mí No sé, no me detengas que quiero bailar Una noche terca, lo que quiero es que estés me estén en la tarde, conmigo al lugar de paz Y de nuevo, lunes hay que trabajar Y de nuevo, no bailar, no bailar Hay una noche terca, lo que quiero es que estés me estén en la tarde, conmigo al lugar de paz Ticho mirada, te suscar 51 de mi templo Que eso es genial, lo que quiero es que no clemés El ano de hoy tem convocí ando ¡Gracias por ver el video!